¡Uuuh! Quiero que me digas que lo nuestro es real Quiero escuchar que nunca me abandonarás Quiero despertar contigo después de soñar Y sentir que sigue el sueño en mi realidad No quiero diamantes, ni tampoco rosas Lo único que quiero es que diga tu boca Te amo y mi amor nunca cambiará Te amo en formas que nos explicar Te amo sin ti mi vida no es igual Te amo desde el principio hasta el final Oh, 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 oh Desde el principio hasta el final Oh, 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 oh Desde el principio hasta el final Cuando estoy contigo las estrellas brillan más Eres tú mi mundo no me importa lo demás No quiero diamantes ni tampoco rosas Lo único que quiero es que diga tu boca Te amo y mi amor nunca cambiará Te amo en formas que nos explicar Te amo sin ti mi vida no es igual Te amo desde el principio hasta el final Te amo y mi amor nunca cambiará Te amo en formas que nos explicar Te amo sin ti mi vida no es igual Te amo sin ti mi vida no es igual Te amo desde el principio hasta el final Te amo desde el principio hasta el final Te amo y mi amor nunca cambiará Te amo en formas que no se explica Te amo sin ti mi vida no es igual Te amo desde el principio hasta el final Te amo y mi amor nunca cambiará Yo te amo, quiero escuchar En vivo Alexa en Georgia Internacional Alexa, no te rompa la cabeza Este tema está pegado en toda la radio nacional Quieres dormir y yo quiero andar La noche es para un largo viaje y hay que llegar Quieres dormir y yo quiero andar La noche es para un largo viaje y hay que llegar Tropecé ayer con tu cariño Casi me tuve al quedar, es verdad Mi equipaje cargué conmigo, salí decidida a llegar Y tú no sabrás Dónde encontrarme, dónde molestarme, dónde fastidiarme Dónde tú buscarme, dónde tú golpearme, dónde abusarme Dónde encontrarme, dónde molestarme Quieres dormir y yo quiero andar La noche es para un largo viaje y hay que llegar Tú quieres dormir y yo quiero andar No soporto tu amargura, no, 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 quiero andar La noche es para fastidiar, molestarme, humillarme Y delante es todo el mundo de considerarme Tengo sed, no tengo aliento Solo me queda intentar, es verdad Déjame abrir mi pecho, huele a noche y huele a amar Es verdad, no soñe en lugar Para tú gozarme y abusarme Para tú encontrarme y después dejarme Y siempre llamarme y traicionarme Y ante todo el mundo desconsiderarme Quieres dormir y yo quiero andar La noche es para un largo viaje y hay que llegar En vivo, en vivo, Alexa En Georgie Internacional Solo Georgie puede hacerlo Quieres dormir y yo quiero andar La noche es para un largo viaje y hay que llegar Quieres dormir y yo quiero andar La noche es para un largo viaje y hay que llegar Yo no sé por qué te quilla Si yo soy la pasionista Déjame vivir mi vida Que yo soy la que está, la que está Tropecé ayer con tu cariño Casi me tuve al quedar, es verdad Mi equipaje cargué conmigo Salí de mi vida a llegar Y tú no sabrás Donde tú gozarme y abusarme Para tú encontrarme y después dejarme Y siempre llamarme y traicionarme Y ante todo el mundo desconsiderarme Quieres dormir y yo quiero andar La noche es para un largo viaje y hay que llegar No cambies, siga disfrutando de Alexa En vivo, en Georgie Internacional Alexa, no te rompa la cabeza Si ya te puedes ir, ya puedes marcharte de aquí Ya me decidí, yo ya me cansé de sufrir De esperar el cambio que tú prometiste ante mí No vuelvas más por mí No te quiero ver por aquí No vas a cambiar Por Dios no me digas que sí Pues ya lo he pensado Y yo misma cuenta me di Que es mejor sola Que mala acompañada Tu amor no me hace falta Ya yo aprendí a quererme más a mí Que es mejor sola Que mala acompañada Ya tengo un alma fuerte Y anoche mismo yo me decidí Que es mejor sola Que es mejor sola Alexa 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 En vivo, en Georgie Internacional Alexa Alexa No vuelvas más por mí No te quiero ver por aquí No vas a cambiar Por Dios no me digas que sí Pues ya lo he pensado Y yo misma cuenta me di Que es mejor sola Que mala acompañada Tu amor no me hace falta Ya yo aprendí a quererme más a mí Que es mejor sola Que mala acompañada Yo tengo un alma fuerte Y anoche mismo yo me decidí Que es mejor sola Que es mejor sola La pasionista del género, Alexa 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 La pasionista del género, Alexa